Muchas veces no siempre la presión es la solución. También necesitan terapias psicológicas, otro tipo de atenciones. Sean grupos y los ayuden como para que sean menos delincuentes, darles nuevas enseñanzas. Creo que puede haber otras salidas antes de llegar a una prisión que tal vez sería para otro tipo de personas. Creo que la educación es la base del término de la delincuencia. En muchos sentidos, en la escuela, en el hogar, en prevención. La pena privada y libertad debe ser lo último. Debes de tener una serie de mecanismos para que la gente no llegue a prisión. Y lo que está ocurriendo ahorita, y uno de los problemas es el hacinamiento, es que a todo el mundo se meten a las prisiones. Es un mecanismo que permita que esa persona estando fuera repare el daño y tome algún incuso, no sé, algo fuera pero no tenerlo dentro. Es dejar de utilizar la prisión como un medio como para deshacerse de los indeseables, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque quien está en la prisión, a la gente que quiere olvidar que forma parte de sociedad. Y por eso la crítica a reinserción, ¿no? Como de estas fuera de la sociedad y te voy a volver a meter. Cuando la gente de la prisión es parte de la sociedad. Que quede la gente de la sociedad.